Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta con The Walking Dead Survival Listing Y bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir matando zombies Y ya sabéis como vamos a hacerlo, ¿no? Hola zombies, hola zombies Hola Por aquí, por aquí Ven por aquí Venga, venid, venid No, no, quiero más, quiero todos Tú también, ven, te va Levanta Venga, venid, venid Venid por aquí Venid por aquí Vamos a irnos en esta mismo, ¿no? Ahí estamos, aquí arriba ¿Ahora qué? ¿Me dais o no me dais? Me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que estamos un poco altos para que me deis A ver, uno Dos Bueno, este se lo ha clavado en la mano Ahí sí, dos Tres Vamos a ver cuántos matamos, ¿no? Desde aquí arriba Cuatro Ya sé que esto es un poco triste, chicos Pero la verdad es que es la forma más fácil de avanzar Cuatro Cinco Seis Mucho me dijiste, ¿por qué no hace sin apuntar? Mira, mira lo que pasa cuando no apuntas Bueno, hombre, vas a ir a dar la cabeza Bueno, ahora resulta que sí funciona Es que en otros vídeos, chicos Estoy intentando así Justo Haciendo esto mismo, creo que fue Y no daba una, ¿eh? Pero sin embargo, ahora, joder Todos en el sitio, macho A ver Hemos matado aquí un montón de zombies Nos faltan alguna por coger Sí, por aquí Mira, aquí hay más Este hombre también tiene Vale, pero ya las tenemos Todas, ¿no? ¿Queda algún zombi vivo por ahí o qué? ¿Algún rezagado? Mira, mira Aquí no, que no se ha enterado la pesca Ah, ¿y qué hacías? ¿Dónde estabas? Que no te enterabas Vale, pues No sé muy bien qué tengo que hacer por aquí, chicos Porque la verdad es que no tengo ningún Ninguna marca en el camino Así que lo que vamos a hacer es investigar un poquito las casas y eso A ver por aquí que hay Zombi me imagino que poco Bueno, ya se encargará Se encargará el juego de que respawneen Porque como no me he cargado a todos En algún momento tendrán que respawnear para que Para que esto no se quede así en plan Aquí no está pasando nada Así que nada, vamos a dar una vueltecita por aquí Hay alguna casa donde pueda entrar No Vamos a buscar cosas de mientras Rollo gasolina y cosas así Vale, a ver qué hay por aquí La caseta del perro Joder, el perro tiene ese pequeñito Porque va a entrar por ahí Eh, aquí hay algo, ¿no? Un bate de béisbol Paso A ver, aquí Una puerta Esto no se puede romper, ¿no? No Una nevera vacía Mira, pasó una barbacoa Vale, por aquí no parece que haya nada Mira, un zombi Ande bastos A la afuera Eh, a ver Si encontramos, no sé Gasolina Algo de comida para coger Lo que sea Nada, por aquí ¿Os habéis dado cuenta de la casa Está totalmente vacía por dentro? O sea, es Es una Cosa negra y ya está Bueno, he visto aquí que hay una Mira, una lamparita aquí, ¿no? Sí, bueno Pues no está tan vacía Vamos a ver Nada por aquí, nada por allá Esto parece un truco de magia Vamos a mirar por este sitio Aquí al fondo, mirad Un zombi ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tasca A ver por aquí que hay Una pared Solo que hay Pues nada Vamos a seguir para adelante Digo yo que habrá algo por aquí En algún lado Supongo que sea por este camino de aquí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Vaya Mira aquí Un perdido No hay ninguno más por aquí, ¿no? Vale Pues nada Vamos a seguir para adelante A ver Aquí estoy viendo Los zombis Uno menos Uh, qué mal No me había dado cuenta Que estaba yendo para allá ¿Dónde vas tú? Bueno, bueno, bueno Ahora sí que nos hemos dado Ahí sí Bueno, pues verá Ahora va a buscar esa flecha, ¿sabes? A ver Esa tiene que tener una aquí Esa tiene una aquí Aquí dos comiendo Esta es que no se ha dado cuenta Que ahora sí, ¿no? Vale Eh, a ver La flecha tiene que haber andado por aquí, ¿no? Tiene que andar por aquí En algún sitio Flechita No, por aquí no No puede estar Tiene que estar por aquí Pegado en este muro Pues... No sé No parece que esté pegado En ningún muro, la verdad Bueno, es una flecha Tampoco me voy a morir por una Además, cada dos portes Me están dando Y tengo un montón Guardado en el coche Mira aquí está Tengo un montón Guardado en el coche O sea, que tampoco Se pierde una flecha Que muchos me dicen Te has dejado una saeta Te has dejado no sé qué Aquí en esta casa Te has dejado No sé cuánto Que por cierto Estoy todo el rato Veniendo para adelante Y no me acuerdo Que estoy grabando Hola, chicos Te has dejado no sé qué Te has dejado no sé cuánto Y sin embargo Realmente da un poco igual Porque no... Es que no sé Va siempre súper petado De cosas Lo único que me falta Ahora mismo es comida Que tengo las bebidas Por lo que tampoco Es una cosa que me muera Y... Y... Y eso, ¿no? Gasolina Por lo demás Suele ir bastante Bien de todo Bueno, bueno, bueno Aquí está empezando A venir un montón de zombies Uno Dos El cojón Uno Y dos Ahora, ya está Aquí estos comiendo Que ni se han enterado ¿A quién vas a pegar tú? Bueno, bueno Y me pega Y me hace el... Bueno, pues Combo time Venga, la de la otra Dice A ver, ya está Muertos A ver, por ahí tenemos Otro zombie ¿No? Me ha parecido A ver, sí Mira, ahí tenemos Otro zombie Vamos a intentarnos fallar Vale, bien Vale, bien Bueno, esta no le he dado Donde debía Pero bueno La cosa es que le he dado Bueno, bueno Pero ¿por dónde coges? Vale Tú, tú quieres Hostias Tú quieres hostias Yo te doy hostias Ahí llevas Madre mía Es un poquito jodido Lo de la ballesta Y se me tiene que haber quedado Una flecha por aquí En algún árbol O saber dónde Igual esta sí que la he perdido Estaría curioso Que un día lanzar una flecha ahí Y se fuera a tomar por saco Mira, aquí está Se fuera a tomar por saco Y le diera un zombie del fondo Sería un puntazo eso Que flipas Ahí llevas Es cuestión de cogerle el truco Lo de la ballesta Realmente es un puntazo de arma Pero Hay que cogerle el toque A ver, por aquí abajo No hay nada Salvo Bueno, agua Que parece petróleo Pero os aseguro Que es agua A ver, tú por aquí Que ni te enteras Y eso estoy yendo por aquí De pie, como si nada Es que nada Te da la ballesta Y ya ir sentado O agachado Es como Tontería Ala, por lo menos ¿Por aquí hay alguien? No Vale, pues vamos a matar Esto de aquí Uno Ese no sé dónde le he dado Pero bueno Ay, Dios Pesados Que sois unos pesados Sabes dónde ha salido La flecha esa, tío Vamos por aquí Pues siento chicos No veo saludar ahí Mirando la cámara Pero es que Se me olvida En serio Es que como Tampoco grabo tantas cosas Con la cámara Y la verdad es que Igual tendría que empezar A grabarlo todo así No sé Ya que os gusta Tampoco a mí no me cuesta Mucho la verdad Poner la cámara No me supe ninguna diferencia Lo único que luego Tengo que tardar Un ratito más Editando el vídeo ¿No? Pero por lo demás ¿A quién vas a Morderle tú O pegarle? Hombre Fuera de aquí Ya está ¿Alguien más? No parece De hecho Me resulta curioso Que no encuentro nada Por aquí No hemos encontrado Ni comida Ni munición Ni nada Aquí en mitad del parque No hay absolutamente nada Pues esto hay muchos Que me decís En tal nivel Te has dejado tal En tal nivel No siempre me he dejado cosas Aunque sí es verdad Que no estoy investigando Tanto como en los primeros vídeos Pero porque Tampoco No sé Voy bien de objetos No me hace falta Tampoco investigar tanto Pero Tener también en cuenta Que hay muchos objetos Que son aleatorios O sea Que cada vez que empieza Una partida Igual una pistola No sale en el mismo sitio Que le salió A otra persona O sea Que ten eso en cuenta A la hora de De jugarlo Y de valorar mi gameplay ¿No? Porque no es que me esté dejando Cosas muchas veces Sino que Simplemente No, no, no quiero esto Lo que quiero es Encender la luz Que era así Simplemente es que hay partes Donde Donde salen los objetos En distintos sitios Este tiene toda la mitad De ese balantar Sí Efectivamente lo iba a hacer Vamos a sacar el machete Aquí sí que vamos a ir Agachadete Para que no nos cojan Desprevenidos De repente El sitio cerrado Sí que no me la juego Qué obvio era Madre mía Y sí chicos Tenéis razón Que todos están sentados Pero Me gusta darle a todos Por si acaso Pero sí es así Si no está sentado El zombie No No se levanta A ver tú Mira ves Este como no está sentado Está así como caído Es distinto Tiene que estar como Apoyado completamente La espalda En el En la pared En la pared En el coche En lo que sea ¿Vale? Vamos a ir por aquí Pero ya os digo Que no me marcan Nada de escenarios ¿No? Por aquí no hay nada Aquí un resto de luz Nada Bueno vamos Para afuera ¿Tú de dónde vienes? Os habéis dado cuenta Espera Espera Ya no A ver Espérate Ven por aquí Ven por aquí Quiero que te hundas Otra vez en el suelo ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Chaval! Madre mía La de vídeos de cachondeo Que se podrían hacer Con este juego Eh Bueno no sé Voy a seguir Por aquí mismo Espérate Vamos a ver Qué más hay por aquí Un zombie Alas Eh Escuchar Pero no sé de dónde ¿Vosotros también lo escucháis? Lo escucho como de aquí dentro o algo Pero esto no se puede abrir Ah, no, mira, están aquí dentro, tío Ah, pues igual tengo que ir allí Y luego se abre o O vete a saber A ver, aquí no podemos entrar Todas estas puertas que son así como raras No se pueden entrar Así que vamos a ir por aquí Por el pasillete Mira, este se va a levantar Ah, pues no, no siempre, ¿eh? Que coste que no siempre lo hacen Los que están sentados Vale, aquí un montón Madre mía, pero un montón de verdad, ¿sabes? Aquí, bueno, aquí también unos pocos, ¿eh? No sé muy bien qué estoy haciendo aquí Porque ya te digo que No... No tengo nada marcado en el mapa y nada De hecho, había mirado un momentito Porque cuando debe estar Busca información sobre la evacuación en las casas Pues sí, en las casas En las que me deje entrar, ¿sabes? Que además no son muchas Bueno, esas flechas se han ido un poco Qué susto, joder Que gritan tanto Que parece que vayan a estar detrás mía Bueno, aquí hay pocos No voy a gastar tampoco Saetas Y ahora cogeré esa que he perdido Que estará ahí dentro de Del garaje A ver, aquí hay alguno No Aquí están los pesados Esto Aquí hay un par de ellos Bueno, bueno, bueno Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con las manitas ¿Ya? ¿O qué? ¿Ya estáis más calmados? ¿Nada por detrás? Bien Me voy a tomar alguna Coca-Cola de esta Vale, con eso ya vamos a ser vio Aquí nada Vamos a buscar la saeta Que tiene que estar por aquí en algún lado No debería estar especialmente lejos Es más, tendría que estar caída por el suelo Porque la han lanzado un poquito lejos De hecho Nada, aquí Pues ahora Muerto Aquí nada Ahora me vamos a ir a mirar aquí dentro Pero primero quiero mi saeta ¿Dónde está mi saeta? Yo he disparado más o menos por aquí O sea, que tiene que estar En esta dirección, más o menos Ah, mira, aquí está Madre mía Qué fuerza que tiene la ballesta, ¿eh? Joder, chaval ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Tranquilos Vale, ahora tenemos una puerta por aquí Que se puede abrir Y otra puerta por aquí Que esto es un poco como tontería, ¿no? Es un poco como... Mira, entra por aquí y ya está Vale, ¿y por aquí a dónde salimos? A la puerta que antes estaba cerrada Pues esto, aquí no había ningún zombie Pero bueno, voy a dar por supuesto Que han venido por aquí o algo Aunque por aquí ni siquiera se puede pasar Pero bueno ¿Veis que no podemos pasar? Ni nosotros ni ellos, me imagino Pues... No sé Busqué información en las casas Pero en las casas no puedo buscar nada Eso está muy bien A ver... Se va a volver atrás A ver si es que hay alguna casa Que tenía que entrar Y no me da cuenta Mira, allí también apareció otro Aquí apareció otro Aparecen según les da Pero bueno Igual que ellos aparecen Yo voy a mi rollo Vamos por aquí No sé muy bien por qué Me cae como agua encima No sé si lo estáis viendo Será porque... Ah, vale, será por... Había algo con agua ahí atrás Y no me da cuenta, ¿no? Supongo Pues sí que son insistentes los zombies, ¿eh? Me están siguiendo en unos cuantos Tres para ser exactos Cuatro, creo Es nada No subimos otra vez la camioneta Y ya está No pasa nada Tiene que haber aquí alguna casa Que no hemos visto Y que sí que se puede entrar Igual esa de allá al fondo Quizás haya estado haciendo el tonto, ¿sabes? Y desde el principio Tenía ahí el sitio a donde ir Pero bueno, al lado del coche A ver... ¿Qué pasa? Ahí Ahí ¡Ey! Tú no me esquives las flechas, ¿eh? Ahora parece que ya está, ¿no? Ya se han calmado Ese ya estaba muerto, ¿no? Sí Pues nada, vamos a ver Esas casas, desde luego Ahí no he conseguido entrar ninguna Ah, mira, aquí hay un garaje Aquí no hemos mirado Pero tome, esta puerta no... Ah, mira, esto sí que se puede abrir, tío Y yo dando vueltas por el mapa ahí Matando zombies por matar Madre mía, qué perdida de tiempo Hostia, qué susto más dado, chica A ver, vamos a hablar con esta tipa, ¿no? Vale, pues ahora iremos a mirar Vale, ya tenemos un objetivo Al que ir Vamos a ver el resto de la casa De la chica esta A ver si hay algo, ¿no? Gasolina o algo Tendrás, ¿no? No sé Digo yo que si te encierras en casa Es porque tienes algo con lo que sobrevivir No me jodas Vale, esto es para ir al patio Esto es para ir al dormitorio Donde tampoco tienes nada Y donde aquí todo el mundo rompe sus cristales Y sus espejos Un cuarto de baño Sin nada Sería cachondísimo encontrarte comida aquí En plan de Mira, hostios, cerdo ahí Comiendo en el váter, ¿sabes? Pues... Nada, vamos a lo de aquí Vale, tenemos que ir hacia allí, ¿no? Otro zombie que sale de la nada Hola, señor zombie que sale de la nada Aquí hay otro zombie que sale de la nada También Ahí ya va Por la cabecita Como si fueras un coco Pues igual Vale, aquí dentro, ¿no? Me dice Y aquí dentro se puede entrar o no se puede entrar Vamos a ver Porque ya intenté saltar por aquí Ah, mira, ahora sí que se puede Vaya por Dios, hombre Cerramos la puerta Esto ya empieza a dar mal rollete, ¿ves? Cuando vas así en las casas cerradas Así que el juego está de puta madre Porque aquí ya no vas tan Tan de guay, ¿sabes? Mira, comidita Que me hace falta Aquí ya no vas tan sobrado, ¿ves? Joder, la casa es grande, ¿eh? Madre mía Munición de algo Un coleccionable Mazo Nada Paso de mazo Ay, mira, gasolina Gasolina Y munición Bengala paso Hay mucho que me ha dicho Ey, te has dejado no saliendo una bengala Sí, ya Pero es que no la había usado La verdad A ver, hemos venido por aquí, ¿verdad? Sí Vamos a ver las habitaciones Una vez que me cuente ¿Tienes Harrison? Estoy tratando de encontrar a Aiden La señora en la calle Dice que estaba aquí ¿La señora? Oh, Jane Sí, Aiden estaba aquí Pero se quedó de la barra de mecánica Justo en la calle Deberías ser capaz de encontrarlo Bueno, la persona que viene aquí No sé por qué me da que Que esta tía se la habrá comido O algo Sí, por qué me da Tiene una venda a Aiden Busca antibióticos en la farmacia Vamos a buscar antibióticos en la farmacia A ver, ¿qué misión tengo marcada ahora? Busca Aiden Busca antibióticos en la farmacia Vale, la farmacia Me imagino que estará en el lado de antes No, vale Pues vamos a seguir por aquí A ver qué encontramos, ¿no? Oh, chicos, siento La verdad Ah, eso es como el sudor o algo así Eso que sale arriba cuando corro Madre mía, que exagerado, ¿no? Que se le nubla la vista con el sudor ¿O qué? Mira, dos invitados Que vienen por la cara Ala, toma por saco No tengo ninguno por aquí, ¿no? Madre mía Qué chetada, tío Ah, ¿tú dónde estabas? Por serio, por ahí no te he visto Ala, ya está Vale, a ver La farmacia Estará por aquí, digo yo Será alguna de estas casas, ¿no? Digo yo Mira, puede ser eso de ahí No, parece Condicionamiento extremo Se da por correr bastante, ¿no? A ver, esto parece como un Un sitio mecánico o algo así Joder Estoy metiéndome en un sitio Con muchos bichos, por lo que veo Salta, empanado Mira que no salta Que se quede empanado O sea, pues me vienen un montón ahora, ¿no? Bueno, hay dos Tampoco son un montón Bien ahí Bien ahí Fallando las flechas Como un tonto Vale, uno menos Este que ha salido de No sé muy bien dónde Ese que ha salido muy bien De no sé dónde A ver Ahora ya está Ya está, hombre Ya, ya estoy más tranquilito Madre mía A ver dónde se ha ido la flecha esta Buah, se puede haber ido A saber dónde, tío Bueno, la farmacia La verdad es que no tengo ni idea Dónde estará Pero bueno Vamos a tomarnos Una bebida refrescante de esas Con tapón y todo Eh... Nada Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Bueno, 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 bueno La bolsa de ahí Esto no estaba antes, ¿eh? Compete semiautomática Vamos a hacer algún hueco, ¿no? Yo creo que vamos a quitarnos la pistola Lo que pasa es que llevo la munición y todo Bueno, puedo dejar la pistola y ya está Pero si la suelto voy a perder A siete balas Bueno, vamos a usarla un poquito Si eso Hay zombies por aquí No, no hay zombies por aquí Que la escopeta Es que ya que vi con pistola O para eso vi con escopeta, ¿no? Que será más tocha Bueno, por ahora vamos a ir así Ahí Que la pena es no poder soltar el cuchillo Si pudiéramos soltar el cuchillo Pues tampoco habría problema, ¿sabes? Lo soltamos Y ala, venga Lo que hace es soltar la munición de fusil Que me da bastante igual Y vamos a ir con la escopeta A ver, la escopeta ¿Esta cómo es? Uy, chaval, qué guapa Bueno, de hecho Yo la usé ya en un vídeo, ¿no? Sí, estoy seguro que la usé en algo Vale, vamos para allá Una lata ahí Ya está ahí arriba el tío ¿Y cómo subo? ¿Me lo explicas? Para allá arriba Vamos a ver cómo subimos, ¿no? Se va por aquí Digo yo que habrá algún camino No, para que lo que está Son las verjas estas, ¿no? No, aquí están las verjas estas Pues tiene que haber algún otro camino Por ahí Vale Se va por dentro de la tienda O algo Ya, chaval Esa flecha ¿Usamos la escopeta o qué? No, hombre Que esto va a ser una locura Que no No quiero romper El tema del juego Uno Bueno, esa flecha Se ha perdido Y ya está Alas ¿Alguno por detrás? ¿Alguno inventado? Es que lo sabía, tío De verdad Horrible Lo del respawn es una mierda Porque, por ejemplo Si te respawnen delante, bien Pero si te respawnen detrás, tío Es que es una mierda Te dedicas ahí a limpiar En plan Todo tranquilo Mira esta Mira esta que ha salido Justo donde matamos al otro, ¿eh? O sea, chicos No me vengáis luego Aunque no hay respawn Porque me cabreo Os lo juro, ¿eh? Pues esto al final Estoy poniendo saletas a saco, ¿eh? Vamos a tener ya que ir Un poco más de cuidado Vamos a dejarle las saletas un poco Vamos a dejarle las flechas Vamos a entrar aquí dentro Ahora me saldrá algún zombie más De los que había por aquí, seguro Ese no recuerdo que estuviera ahí antes Ni esto tampoco, mira Los antibióticos Busca antibióticos en la farmacia Luego se los llevamos, ¿no? Vamos Ah, mira, por aquí ha subido, ¿no? Estas cajas ya estaban antes No me suena a nada, ¿eh? A ver, ¿qué quiere esto? La tengo ya Vale, o sea, que ahora tengo que volver A por la chica, ¿no? No traes a la vuelta No te vengas No te vengas No te vengas Vamos, ¡vá! Vale Pues nada, vamos para allá Vamos a bajar A ver si nos da tiempo En el vídeo este Así tenemos el capítulo hecho Directamente en un vídeo Ahora empiezan a salir zombies De la nada Ah, mira, te voy a matar Porque ya que has salido ahí Estás molestado en En aparecer de la nada No voy a hacerte el feo de ignorarte, ¿no? Pero es que además Tiene un punto de respawn establecido ¿Os habéis dado cuenta? Aquí ha salido ya tres Y aquí había antes tres Porque, mira El juego necesita hacer respawn Y no tenía otros sitios Y tú deja de pegarme por la cara Va Madre mía, chaval El respawn Qué horror Que el respawn Por una parte está bien Porque hace que no vayas En plan de Bueno, por aquí ya los he matado todos Pero es que por otra parte Se carga el juego Porque muchas veces Que tienes un tío delante Y de repente te das la vuelta Y tienes dos Y te empiezan a pegar Y es como, vamos a ver ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué tiene que pegarme Alguien por la cara? Cuando ya me he dedicado A matarlos a todos No sé por qué me da Que ya no me ha dado tiempo A hacer muchas señales Mira, mira, mira Todos los que respawneran ahí, chaval ¿Me he dado cuenta Que había como cinco o seis En el mismo punto? Sí, sí, yo hago lo que puedo Que nadie me ha dejado aquí Con una de zombies, chaval Esa te va para acá Dame esa flecha, va Bueno, pero que ahí Deja de Quedaros las flechitas Ahí estamos Bueno, tío Es que con el auto Voy a tener que apuntar Porque con el auto apuntado Mira, ¿ves? Se van las flechas Para otro zombie Ahí Ahí Bueno, mira ¿Para dónde disparas, tío? Madre mía Se van las flechas Para donde da la gana, ¿sabes? Vamos por ahí Ahí Ah, tú sí, ¿no? Vale, ¿hay alguno más por aquí? ¿Alrededor? No, no Solo está el que está golpeando La puerta de la chica esta Pero que antes de ir a por ella Vamos a ir a A llevar la medicina, ¿no? Al viejo Son zombies por aquí Y sin embargo no veo a nadie El viejo, ¿dónde estaba? Estaba en una de estas casas, ¿no? Pero no recuerdo cuál Uf, le van a dar por saco al viejo Esta es la casa toda peta de De bichejos ¿En serio, tío? ¿Me tienen que hacer esto? Ahora que tengo que ir A recuperar mi flechita Que vete a saber dónde ir a parar Porque, joder Se ha disparado su pelea Mira, gasolina que no habíamos visto Ya, tío Es que ahora vete a saber dónde se ha ido esa saleta, tío Mira, aquí está Mira que eres insistente, jodida Ala, fuera Vamos a pasar Vamos a ir directo a la misión Lo que pasa es que, claro Eso puede ser ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis visto eso, chicos? ¿Y esto lo habéis visto también? Esta es la casa del viejo, ¿verdad? Sí, sí Es esta, es esta Vaya que sí es Vamos a ir por aquí detrás A ver si puedo Porque por la puerta Va a ser que pasando mucho Mira, por aquí parece que sí que podemos A ver A ver, el viejo Esa es la casa del viejo Ah, que tenía que decidir o algo A quién coger Pues nada, hemos cogido a un superviviente nuevo De hecho, no sé siquiera si podemos llevarlo en el coche Pero bueno, nada, vamos a ver Qué podemos hacer, no, no, no podemos Llevarlo en el coche, vamos a ver qué tal llevamos a los supervivientes Este está muy hecho polvo Así que lo vamos a Descartar, este pobre hombre Y vamos a llevar esto, ¿vale? No puede ser descartado, prefiere fusiles Ah, pues mira, este es importante Porque no nos deja, banquero jubilado Pues ya mirad por qué no podemos descartarlo, pero bueno Eh, vale Y ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, vehículos, solo tenemos uno Inventario, tal, 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 tal Bueno, estamos quedando sin saetas Y eso no me mola, eh, vamos a tener que ir con más cuidado Pero, y eso que he estado recuperando Un montón de las saetas que he usado, pero bueno, no sé Vale, vamos a darle a A ver el mapa ¿Está seguro que hay que continuar? Sí Y nada, chicos, el próximo es Tal, 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 tal El estadio de Firesim Se desarrolla la mayor Eh, operación de evacuación militar Está fuertemente defendido y alberga miles de desfugiados Y unidades militares Pues nada, chicos, aquí es donde iremos en el próximo vídeo Espero que este os haya gustado Lo siento por no mirar la cámara Es que nunca me acostumbró, lo siento Eh, espero que os haya gustado Siento que haber dado la vuelta a ser ridícula que he dado al principio La verdad es que podríamos haberlo acabado mucho antes Pero bueno Y nada, si os ha gustado, dale me gusta En los comentarios dejadme vuestra opinión Y ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!